¡Hola! ¿Cómo están? Les traigo un nuevo vídeo en donde verán cómo dibujar un caracol. Así que, comencemos a dibujar. Partiremos dibujando la cabeza del caracol. Así. Ahora por el otro lado. Eso. Ahora vamos a dibujar las antenas. Primero dibujamos una y la otra. Ahora vamos a dibujar el cuerpo. Y una vez que lo hayamos terminado, vamos a dibujarle el caparazón. Así. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a dibujarle la nariz, la boca y los ojos, dejando un circulito para el brillo. Lo mismo con la nariz. Le damos algunos detalles. Y ya está terminado. Espero que no te haya sido tan difícil hacer tu dibujo. Recuerda, mientras más practiques, mejor te quedarán tus dibujos. No olvides suscribirte a nuestro canal Dibújame Online, en donde podrás encontrar muchos dibujos para aprender a dibujar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!